Bueno, soy Sergio Elisar, concejal, presidente de bloque del Frente Creer de Entre Ríos. Bueno, la aspiración y la mayor expectativa que tengo es que el Consejo Deliberante sea una caja de resonancia de todas las problemáticas de nuestros vecinos y vecinas de Paraná, poder tener la capacidad de construir con las otras fuerzas políticas los acuerdos y los consensos necesarios para definir políticas de Estado que pongan a Paraná en el lugar de capital de provincia, con perfil productivo, inclusivo, igualitario y que nos volvamos a enamorar de Paraná y que sea un orgullo para todos. Ese es el mayor compromiso que tengo en la nueva etapa que se inicia.